Hoy, 15 de febrero de 2016, se cumple medio siglo del fallecimiento del sacerdote Jorge Camilo Torres Restrepo, mejor conocido como el cura Camilo Torres, quien fue miembro del Ejército de Liberación Nacional y pionero de la teología de la liberación en Colombia. Soy Autónomo TV, hablará con algunos expertos que a lo largo del día nos contarán la historia de este hombre. ¡Gracias!